Hola a todos, acá les trae un nuevo video y esta vez sobre el ave del trueno, que es un ave mágica capaz de producir una tormenta al volar. No se sabe desde cuando existe esta ave, pero surgió en Estados Unidos, y su principal hábitat es el desierto de Arizona. Está clasificada en 4X, aunque no es tanto por su peligrosidad, sino por lo difícil de domesticar que es. En muchos lugares dice que está relacionada con el fénix, lo cual sugiere que quizás al igual que el fénix, cuando muere, renace, pero no se sabe si es cierto. También las plumas de esta ave son usadas como núcleos de varita. Como dije al principio, puede producir una tormenta, y esta cualidad se ha usado para desmemorizar grandes masas de muggles en muchas ocasiones, puesto que se le daba al ave una poción olvidadora de magia de tacto, y el ave la mezclaba en la lluvia de la tormenta que producía. Sin embargo, no siempre se tenían aves de trueno domesticadas a mano. Agrego además como dato, que es el animal que representa una de las casas de Ilver Morni. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, y si es así, no se olviden de darle a like. Y si quieren saber más sobre las criaturas fantásticas del universo de Harry Potter, suscríbanse.